Mañana, sábado 3 de marzo, será el Día de la Verdad para los protagonistas de UFC 222, donde los acertijos serán resueltos. Chris Cyborg buscará defender su corona ante la enigmática Yana Kulitskaya. Frank y Edgar y Brian Ortega se jugarán la oportunidad titular. Kat Singano regresará en busca de redención ante Caitlyn Viera y Mackenzie Dern tendrá la oportunidad de probar quién es en su debut ante Ashley Joder. Para que no te pierdas los combates de UFC 222 en vivo mañana, consulta en ufcespanol.com cómo disfrutar de las peleas. Tenemos una completa guía para que no te pierdas desde las preliminares hasta los combates estelares. Además, conoce los resultados del pesaje oficial y ve los careos entre los peleadores. Gracias. 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 Gracias.